¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que se pinche grito Michoacano! ¡Y arriba Michoacano! ¡Hachabuese! Yo sé que en Michoacano, en Michoacán hay viejas que en el mundo nos morridos ¡Ahhh! ¡Y arriba Michoacanos! ¡Ahhh! ¡Franquí! Déjame lo pedir a cana ¡Ahora me quiere parar! ¡Yo no soy mono del hambre! ¡Que pueda desperatar! ¡Yo soy contorado! ¡Pero soy ¡Vamos! Yo soy un arte nocturna que ateriza en cualquier tiempo ha de nacer ya que traía para muchos ¡Vamos! ¡Eso es mi gente de Michoacán! ¡Viniendo Michoacán! ¡Ale! ¡Grasa! ¿Ustedes gustan los corridos? ¡Au! ¡Grasa! ¡Es el carón de Chirona! Por casillas con viviría ¿Y al vecino grande sacó y me Jeff Rather y generaliza... hay un cuerpo de Chicano y a demás ¡Maldители разрывase! ¡¡Uuuu.... ¡Vamos! De los traidores pocos adeernos ب lados Acaso amor a paz, también mi rita volvada, me falló ya por saco años, Dios soltará su efectivo, los cuales daré su pago. Ni a locas, ni a locas, ni a locas, ni a locas, ni destrozando mis pistas, Dios soltará una gran orto nana, que aterriza, en cuanto a mi risa, además el día que caiga, caerán muchos.